Busos de la Guardia Costera identificaron un tajo de 13 centímetros en una sección del oleoducto submarino que expulsó más de 572 mil litros de crudo al mar frente a la costa de Huntington Beach, California. Martin Wilshire, presidente de Amplify Energy, negó haber estado al tanto del derrame cuatro horas antes de cerrar operaciones en la plataforma marítima. No nos dimos cuenta de ningún derrame hasta las 8.09 am del sábado por la mañana. No nos demoramos. Automáticamente establecimos nuestro plan de recuperación de incidentes y notificamos rápidamente a la gente. Además de la ruptura, la Guardia Costera encontró que la tubería del oleoducto se desplazó 32 metros. Se cree que el ancla de un barco carguero la enganchó y arrastró provocando el derrame. El barco Rotterdam Express, que había estado cerca del oleoducto justo antes del derrame, se ha convertido en el foco de la investigación. Mientras tanto, continúa el proceso de limpieza. Autoridades indican que han logrado recuperar más de 20.000 litros de petróleo, pero Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, señala que el daño es irreversible. Uno puede limpiar lo que se ve en la superficie en tierra, pero ¿qué pasa cuando estas bolas de alquitrán están en el fondo del océano y perjudican a otras especies marinas que viven ahí? ¿Qué debe hacerse para evitar este tipo de desastre ambiental provocado por derrames de petróleo? Pues cerrar todas esas plataformas. Mientras sigan en operación, este tipo de derrames va a seguir pasando. Tenemos que cerrarlas, decomisionarlas y tener una transición justa a 100% energía renovable. Las playas permanecerán cerradas durante varias semanas o meses hasta que se complete la limpieza y rescate de animales afectados. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.